Te escribo esta carta muy bien para que sepas de mi Y en paz como me encuentro solo por tenerte aquí Al escribir te recuerdo las palabras de mamá Pero como te quería nunca las quisiste escuchar Que no confía en ti que tu amor me era sincero Y por ti mi proyeja se murió tu sufrimiento Ser a nadie solo hacerte el himno que yo he perdido Y te traje no tenía, te sacrifiqué por ti Porque por ti estaba el cielo y mira como me palas Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Por qué lo ves? Juliana, te sigo esperando Valor Cuando una pasión te ciega Aunque hoy me pase a mí Esto le pasa a cualquiera Creo que no soy el primero Y una mujer en el cañón Te fuiste para Nueva York Cuando hice el paseo Pero pasaron los días Semanas de seis años Y yo pienso en todo mi hijo Que en el amor esperan Hasta ayer que me contaron Que tu madre te ha casado Juliana, eh Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Eh, eh, eh Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Qué mala eres, qué mala eres Qué mala eres ¡Núscate! Qué mala eres Qué mala eres Qué mala eres Tú eres mala, después que te di todo lo que deseaba Esa que mi parte mira como te paga Tú eres una descarada, tú eres mala Alejandro vuelva, no quiero más nada No quiero saber de tu mala mala, Juliana ¿Qué mala eres? Juliana, qué mala eres 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 Julián es que mala es Julián es que mala, la baile le entregue todo de ti y ahora me encanta Julián ayudo a Sipanita si joka nesta de Kehle me banget voy a trajar, me sinner Juliana es que mala, que mala Juliana Welcome Mur компании Juliana es que mala es Cema la!, Juliana es que mala es Cema la! Juliana es que mala es Que mala es Juliana es que mala es Que mala es Juliana es que mala es Juliana, qué mala eres, Juliana, qué mala eres, Juliana, qué mala eres. Juliana, qué mala eres, 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 Juliana, ay, 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 ay. ¡Gracias!